Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis Te Ayuda. El tema que vamos a tratar hoy es la de añadir vídeos de YouTube en tu perfil personal de LinkedIn. Todos sabemos que LinkedIn es una red profesional donde muchas veces la gente, para saber lo profesional que eres, se viene a tu perfil de LinkedIn antes de irse a otros perfiles de otras redes sociales para ver tu currículum. Entonces nos interesa tenerlo bien configurado. Aquí, por ejemplo, tenemos las presentaciones y podemos añadirle vídeos. En cada sección donde veamos una cajita donde pone un más, podemos cargar un archivo multimedia para que la gente lo vea o podemos añadir un enlace. Aquí, por ejemplo, en Francis Te Ayuda, vemos que está también la cajita esta. Vamos a añadir un enlace y nos vamos a YouTube. En YouTube cogemos el enlace, lo copiamos, nos venimos aquí, lo pegamos y vemos que ya directamente nos añade el título y nos añade la descripción con la URL direccionando hacia tu blog. Lo guardamos y directamente nos encontramos que tenemos aquí los vídeos que nos interese que la gente vea de nosotros. Espero que se os haya quedado claro y un saludo hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!